Joder, menudo coñazo de cuarentena Todo el día en casa con los niños saltando, gritando, peleándose Mi mujer de arriba abajo con la ropa sucia, fregando el suelo Es que así no se puede ver la tele tranquilo, cojones Lo único bueno es que nos han puesto el porno gratis Bueno, y que este fin de nos vamos De noche, para que no nos pille la poli María, ¿me haces la maleta o no? Que se despista haciendo los deberes con los niños Eres una caca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!